Bueno y esta semana les contamos del conflicto de los trabajadores de la empresa Cobra Chile Servicios que presta asistencia a Movistar, técnicos que en San Antonio votaron la huelga en la inspección del trabajo la que en el resto del país se votó con un 96,6% y de hacerse efectiva se materializará el próximo viernes 4 de abril y dejaría sin asistencia de instalación de telefonía banda ancha y televisión satelital a todos los clientes de Movistar. A un paso de la huelga están los trabajadores de la empresa Cobra Chile Servicios que presta asistencia a Movistar ya que desde las 8.30 de la mañana y hasta las 9 horas se efectuó en la ciudad puerto la votación de la huelga legal en la inspección del trabajo con la totalidad de los votos a favor de la paralización mientras que en el resto del país se llevó a cabo durante la tarde de este viernes con un 96,7% de aprobación y así lo señaló Luis Aránguiz quien es miembro de la mesa de negociación en el conflicto. Todos los trabajadores de la casa de Antonio que trabajamos con la empresa demandante somos 16 trabajadores acá en la zona y los 16 votamos a favor de la huelga. Horas que serán claves para conocer respuestas por parte de la empresa que presta servicios a Movistar en San Antonio y a lo largo del país. Siendo la última propuesta presentada por Cobra Chile Servicios el día martes 4 de marzo lo que ha generado malestar a los miembros del sindicato María Rosa quienes desean poder llegar a un acuerdo y no tener que paralizar sus funciones para volver a las condiciones anteriores los que contaban con horarios flexibles y hasta un 40% más de remuneraciones en su sueldo. El domingo la empresa a la cual nosotros trabajamos que es Cobra Chile tendría que pedir los buenos oficios y eso se nos alargaría un poco la espera a la huelga que ya a contar del día viernes se le acaba el plazo si es que no hace alguna propuesta buena y ya el día viernes digamos ya empezaríamos la huelga si es que no la aceptamos lo que nos va a ofrecer la empresa. Hay que señalar que de no llegar a un acuerdo los próximos días el viernes 4 de abril comenzaría la huelga legal de los técnicos de Movistar los que dejarían sin asistencia técnica ni instalaciones a la empresa española en todo San Antonio y en gran parte del país. Es por esto que Juan Olivares, miembro de la mesa de negociación hizo un llamado a la empresa para encontrar una solución antes de paralizar sus funciones. Que trate de negociar con los trabajadores que en realidad no es que lleguemos a un conflicto con la empresa para eso como vuelvo a repetir existen los diálogos y hasta el momento la empresa en tantas reuniones que hemos hecho ha presentado siempre, ha dicho hay que dialogar para ver resultados y hasta el momento llevamos más allá de un año y medio dialogando y la empresa nunca hasta el momento ha presentado como corresponde a la propuesta. Esperan de la respuesta de la empresa lo antes posible para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para no dejar a los clientes de Movistar en la comuna de San Antonio sin servicio.